Más o menos hasta junio de cada año, y si vivimos como estamos viviendo, necesitamos dos planetas y medio para satisfacer las necesidades de esos 7 mil millones de habitantes que tenemos ahora. Es interesante porque yo tengo 44 años, yo me acuerdo del primer censo que yo estaba vivo, tendría, no me acuerdo la edad, pero más o menos unos 10 años, y en ese censo éramos 3.5 millones de bolivianos que vivíamos en este país. El último censo, aunque no tenemos los datos oficiales, más o menos estamos en 11 millones de personas, es decir, que en el lapso de mi vida casi se ha triplicado la población que tenemos en el país. Eso hace que nuestra demanda de bienes, que vienen de la naturaleza, que van desde, antes teníamos recursos renovables y recursos no renovables. Hay recursos que considerábamos renovables que no lo son. Hay recursos que considerábamos infinitos que no lo son. Por ejemplo, el agua. El agua es un recurso realmente escaso. Tenemos más o menos dos tercios del planeta cubiertos por agua, y de toda esa cantidad de agua, menos del 3%, 2.7% es agua dulce que podríamos consumir. Y el resto está en riesgo. La capa que protege al planeta, la atmósfera más bien, parte de lo que nos protege de los rayos solares y que nos da el oxígeno que necesitamos para vivir. Si ustedes vieran una pelota, sería más o menos del grosor del barniz que le podríamos poner. Qué grosor tiene el barniz. Casi nada, ¿no es cierto? Ustedes vean una mesa y vean cuánto barniz tiene. Realmente a veces es invisible. Pues esa capa es la que nos protege. En el proceso del cambio climático que hasta ahora los especialistas del panel intergubernamental de especialistas en cambio climático dicen que hay una correlación entre la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2 y el metano, que producimos los seres humanos al deforestar, al destruir nuestra naturaleza, al quemar combustibles fósiles, que no es otra cosa que energía del sol acumulada en forma de petróleo durante 3.900 millones de años que tiene el planeta, que nos hemos consumido en menos de 150 años. El planeta tiene 4.500 millones de años y el uso de combustibles fósiles no pasa de, digamos, 1.850 a la fecha. Entonces, esa emulación de gases de efecto invernadero está haciendo que estos bienes que consideramos los infinitos vayan empezando a desaparecer, a no ser suficientes. Y es ese compromiso que debemos generar para que estas condiciones vayan cambiando. Cuando hablamos de turismo sostenible, siempre estamos hablando, o de desarrollo sostenible, estamos hablando de la interrelación entre estos tres factores. Lo social, donde está inserto lo cultural, principalmente en un país como nosotros, que tiene rasgos culturales únicos, que son un valor añadido a nuestras actividades turísticas, culturas únicas, donde tenemos una necesidad económica cada vez más grande. Imagínense un planeta, si ustedes conocen algo de sistemas, van a poder seguir. Lo que voy a decir es, tenemos un planeta que es todo el sistema que poseemos. Además de energía solar, que es algo necesario, nosotros vivimos en un planeta finito, que tiene límites. Y estamos pretendiendo que la economía sea más grande que ese sistema. Y la economía es solo un subsistema de este gran planeta. Entonces, no podemos pretender que la economía y nuestras prioridades económicas sean más grandes que el ambiente que lo contiene. Y por último, el ámbito ecológico, el ámbito ambiental. Si nosotros tenemos lo social y lo ecológico, vamos a tener un ambiente soportable. Si tenemos lo económico y lo ecológico, vamos a tener algo viable. Si tenemos lo social y lo económico, vamos a tener algo explicativo. Pero si tenemos la interrelación de esto, vamos a tener algo sostenible. La siguiente, por favor. El año 2003, estábamos trabajando muy fuerte en una organización que se llamaba el Comité Nacional de Apoyo al Ecoturismo. En ese momento, nos reunimos más o menos en siete talleres, en diferentes lugares de todo el país, más o menos con la participación de 800 personas y se definió qué era para nosotros, los bolivianos, el ecoturismo. Hay muchas definiciones. Hay la definición de la International Ecoturism Society, hay la definición de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Turismo, etc. Pero esta, decía, son aquellos viajes a lugares naturales conservados con fines recreativos y de aprendizaje bajo normas que reduzcan el impacto ambiental y cultural y que dejen beneficios económicos a la comunidad y valoricen y recuperen los valores culturales. Creo que esta parte de la definición de beneficios económicos es algo que ha quedado corta porque los beneficios deberían trascender lo económico hacia otros ámbitos. En esa perspectiva, tomando estos elementos, tenemos lugares naturales conservados, áreas protegidas, más o menos el 18% de nuestro territorio, probablemente ahora un poco más porque se han empezado a crear áreas departamentales y municipales, está bajo algún tipo de manejo especial, de protección de esa tierra. Tenemos 22 áreas protegidas de carácter nacional y tenemos una gran cantidad de áreas protegidas de carácter departamental y municipal. Tenemos además que no es suficiente ir y pasarla bien. al pasarla bien uno puede aprender algo y esa es la diferencia fundamental en la experiencia de nuestros visitantes. Deben recuperar los valores culturales, no implica volvernos Disney. El día pasado que estaba trabajando por ejemplo en Colombia y estaba en un albergue muy lindo en medio de la Amazonía en un parque natural que se llama Amacayaco, allá sobre el Amazonas, y vi llegar un grupo de danza de gente de la comunidad y las mujeres vestían licras debajo y se habían puesto unas plantas que habían encontrado por ahí, unos bejucos en forma de falda y evidentemente llevaban, no sé si la parte de arriba de un bikini o un sostén y encima tenían unos cocos. Las mujeres bailaban con una expresión sufrida, de absoluta vergüenza porque esa no era su cultura. Cuando tú conoces a un indígena y ese indígena viste exactamente como tú, hay cosas que hacen que sean diferentes. Una cosmovisión diferente, una experiencia cultural diferente, su conocimiento de su entorno que es diferente y que hacen que esa experiencia sea valiosa, que no sea ir a Disney. Disney está muy bien hecho y probablemente está mucho mejor hecho y parece mucho más real que lo que yo había visitado en este parque en Colombia. Después de eso, después de las críticas, cambiaron esto, ¿no? Se dieron cuenta que no valía la pena hacerlo. Pero en esa capacidad de mostrar la cultura tal cual es, no en una pecera inmutable, sino en un proceso de globalización que lo estamos viviendo todos, pero manteniendo esas raíces, manteniendo las tradiciones, manteniendo las cosmovisiones, manteniendo para los lenguajes, eso hace que pueda ser, recuperar estos valores culturales. Reducir los impactos naturales y culturales. Y esta es una pequeña diferencia que deberíamos tener. Ojalá aporten a la conservación. No solamente reduzca los impactos naturales, sino que aporten de alguna manera a mejorar las condiciones de conservación que tenemos. Y dejen beneficios económicos a las comunidades, que lo vamos a ver un poco más adelante. La siguiente. Entonces, ¿dónde estamos? Aprovechamos lo que tenemos. Bolivia tiene 0.7% de la superficie terrestre del planeta. Imagínense que el planeta, acabamos de decirlo, dos tercios es agua y un tercio es tierra. De ese un tercio que es tierra, Bolivia representa 0.7% de esa superficie. No somos un país pequeño. ¿Sí? No somos el país más grande, pero no somos un país pequeño. La siguiente. En este 0.7% de la superficie del planeta, tenemos 4% de los antivios que existen. De todas las ranas que hay en todo el planeta, de todas las especies de ranas que hay en todo el planeta, el 4% están en Bolivia. No es poco. La siguiente. De todo el planeta, uno piensa, bueno, para ver mamíferos debería ir a África. Pues el 7% de los mamíferos que viven en todo el planeta están aquí. Y una experiencia, por ejemplo, de estar tres días en Chalarán y ver cuatro especies de monos, es algo que no se da todos los días. Ir al Parque Nacional Caía, que es el mejor lugar para ver grandes mamíferos sudamericanos, y estar 42 minutos parado frente a un jaguar, es una experiencia única. Que no tenemos nada que envidiar a cualquier otro país. Probablemente es el mejor lugar para ver pauna, grandes mamíferos en todo Sudamérica. Incluido el Pantanal, por debajo del Caía. Eso está en el Chaco Boliviano. La siguiente. El 10% de las aves, o sea, una de cada 10 aves que hay en el planeta están en Bolivia. Tenemos más o menos 1500 especies de aves. Uno de cada 10 de todo el planeta están aquí. La siguiente. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad económica? Cuando hablamos de los retos de la sostenibilidad económica, quiero que piensen en esto. Hace un par de años hicimos un estudio de las externalidades que tiene el turismo. Es decir, cuando tú calculas tu precio para venderlo al turista, tienes que hacer un estudio de costos que implique todo lo que vas a gastar para recibir a ese turista. Y hay costos que no se incluyen en el precio. Si hay un costo que no se incluye en el precio, alguien lo paga, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes pagan ese costo? Ese costo está considerado en el deterioro que tenemos en la naturaleza y en problemas sociales que podemos generar. Por ejemplo, y un ejemplo bien craso. Si ustedes pagan mal a su guía, ese guía no puede llevar suficiente alimento a su casa. Si un jornalero en Rurrenavaque gana más o menos 80 bolivianos al día y un guía trabajando además de jornalero máximo 8 horas, de las cuales 2 charlas, 2 lagarteas y 4 trabajas, más o menos es así, ¿no es cierto? Bueno, así son los bolivianos. Pero bueno, un guía que se levanta a las 5 de la mañana, despierta a sus turistas, sale al bosque, ve aves hasta las 9 de la mañana, vuelve, desayuna, descansa, mientras descansa está haciendo otra actividad, vuelve, recoge a sus turistas, hace una caminata hasta el mediodía, almuerza y así sucesivamente, y en la noche va a haber caimanes en una laguna, vuelve y acuesta a sus turistas y se asegura que a las 11 de la noche no aparece uno que tiene algún problema estomacal porque comió algo malo, ese guía está trabajando más de 8 horas. Ese guía está dejando a su familia, no la va a ver esa noche, probablemente no la va a ver esa semana y si es temporada alta, probablemente no la va a ver 3 meses, ¿no? Ese guía gana más o menos 120 bolivianos. Un guía que sea capacitado. Para ser jornalero, pues se necesita fuerza y algo de experiencia, ¿no es cierto? Es más fácil cargar la carretilla cuando sabes cómo, que cuando no tienes idea y necesitas resistencia física. Ese guía que se ha capacitado, los procesos de capacitación que hemos estado dando en las comunidades en Gubernavaca, en diferentes lugares del país, más o menos ha durado 480 horas. Cuando una maestría está durando 420 horas, en una persona que debe dejar a su familia para ir a comer, más bien dejar de dar de comer a su familia para ir a capacitarse, genera un riesgo, genera un problema. Genera un esfuerzo de esa persona que no está siendo bien remunerada. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Va a buscar una forma de tener mayores ingresos. ¿Qué implica? Conseguir propinas. Esas propinas se consiguen de diversas maneras, dependiendo la capacidad y la habilidad y también de los valores de esa persona. Si eso implica que la turista que llegó quería vivir la experiencia latinoamericana con un indígena con un indígena de tierras bajas, entonces se va a generar prostitución. Si ese turista ha venido por turismo a buscar la experiencia de la última droga más barata del planeta, entonces le va a vender droga. Si ese turista quiere ver una anaconda de cerca, va a agarrar la anaconda de cerca, aunque implique dejarla embolsada en las pampas durante largos periodos de tiempo. Entonces, ese que no hemos calculado de subirle el precio a ese guía, está generando una externalidad que no está considerada en el precio, pero que causa un impacto. Esa persona puede volver con una enfermedad de transmisión sexual a su casa, puede convertirse en narcodependiente y también está generando un impacto en la naturaleza. ¿Ven cómo todo está relacionado cuando hablamos de sostenibilidad? Estamos hablando de la parte económica. Una empresa que no hace bien sus cálculos, hace que ese guía haga malas prácticas, hace que ese albergue no tenga una buena planta de tratamiento de agua, hace que ese albergue utilice, en vez de tener paneles solares, que sería lo ideal porque no generan sonido, no generan contaminación de gas de efecto invernadero, etcétera, va a poner una planta eléctrica que es mucho más barata de operar. No en el largo plazo, pero sí en la inversión inicial. Entonces, un mal cálculo de estas externalidades hace que